Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a mostrar este color de labial que es el color Aria de la línea de NYX Cosméticos. Es un labial que según indica es un labial mate, un lipstick mate y vamos a comprobar si es que realmente lo es o no. Bien, no se asusten de mis labios por favor, están muy resecos y no se asusten. El color es exactamente así como se ve en el labial. El color es bastante bonito, como les digo es el tono Aria, es un tono moradito bastante bonito y la verdad ustedes como pueden ver, si es que me siguen en mis videos anteriores yo estoy haciendo actualmente un semanario de acné, si es que se puede decir así porque no lo diría diario porque no hago todos los días videos diarios con respecto a mi acné pero ustedes pueden saber que mis labios están completamente resecos, están agrietados, están duros salen pellejitos gruesos de mis labios y es producto de la pastilla que tomo Isofase. Entonces al aplicarme este labial la verdad que es bastante interesante porque porque a pesar, bueno no es completamente mate, ustedes pueden ver yo creo que con el brillo de la iluminación pueden ver que no es completamente mate hay brillos, de verdad que hay brillos pero actualmente yo necesito un labial así no necesito un labial que sea mate o extra mate porque los labiales mate te resecan te resecan los labios y yo ya tengo los labios al 100% resecos entonces un labio reseco y un labial super mate yo creo que se vería terrible en mi y yo creo que no se ve mal no se notan las grietas de mis labios, las grietas enormes que tengo actualmente en mis labios les voy a dejar el link, ojalá que les pueda dejar el link del video que les estoy subiendo cómo es que se ve actualmente mis labios para que ustedes vean realmente cómo es que está pero se ve muy bien, ahora sí como que lo recargué bastante, le di como tres veces corre muy suave, muy suave me gusta le di bastantes veces, entonces por eso es que generó que quede labial en mis dientes y bueno lo limpié e hice el truco, el truco del dedito hacer esto y por eso es que ven mi labial acá en el dedo porque yo recargué demasiado labial en mi boca y eso es producto de que yo quiero que se hidrate bastante bien, yo les diría que mate, mate mate no es no es mate ni extra mate, es un labial muy bonito NYX, bueno NYX nos indica que es mate que es un lipstick mate, pero no lo es bien, si es que tú buscas algo sumamente mate yo te recomendaría los soft mate lip cream este tipo este tipo de labiales si son mate mate estos te dejan resecos los labios que no lo utilizaría actualmente porque me agrieta más los labios y no este labial si es excelente creo yo para para los labios que tienden a resecarse mis labios están resequísimos es muy bueno, el costo ya lo vieron, ahorita no recuerdo 29 soles es el costo y está bueno pero lo malo es que si es que tú buscas un labial mate completamente mate no es yo creo que hasta se podría decir que es un labial sedoso sedoso si lo es, sedoso si brilla, si brilla definitivamente no es mate no sé por qué le dirán que es mate, pero si te gusta el color y quieres convertirlo en mate es muy fácil, le pones polvo translúcido, un polvo blanco, polvo translúcido y genial se solucionó el problema y ok bien queridas amigas, gracias por ver este videíto la verdad que yo abrí este labial por ustedes para probarlo para que ustedes vean si es que el color está bonito, si es que les agrada yo no quería abrirlo todavía porque tengo varios labiales abiertos y creo que todavía no es el momento pero ya lo abrí por ustedes y espero que les guste este color y la verdad que si es usable no se puede decir que es un labial que no lo vas a utilizar nunca porque es un morado precioso y me gusta un montón bien queridas amigas, gracias por ver este videíto no se olviden de dejar sus comentarios si es que les guste el color o que colores tienen ustedes de esta línea y si es que de repente si hay algún color que realmente es mate porque yo probé el Eden Eden y es más mate que este a decir verdad este no es mate pero el rojo Eden Eden si tiene un subtono bueno tiene un subtono azul y es mate de por sí bien queridas amigas, gracias por ver este videíto no se olviden de suscribirse al canal darle like al videíto y nos vemos pronto bye bye